Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Puedo ir levantando las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por estas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley a la. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!